Vamos a ver que no ya para el ecuador de la semana, pero vista la volatilidad de los últimos tiempos podemos esperar cualquier cosa, tanto la alza como la baja. De hecho este martes el IBEX cerraba en los mínimos del día y muy cerca del importante soporte que tenemos en los 8.627 puntos, que son los mínimos anuales que se marcaron en octubre. Pero lo cierto es que la medida en que el precio cotice dentro del rango de los 8.630, 9.260 puntos, no tendremos nada, tan solo simples desplazamientos del precio dentro de un movimiento lateral. De manera que solo cuando este salte por uno u otro lado tendremos más pistas acerca de que puede ser el siguiente tramo en tendencia. De perforar los mínimos anuales el siguiente soporte lo encontramos en los 8.500 y por debajo en realidad no hay nada, hasta los mínimos de verano de 2016, que son los mínimos del Brexit en los 7.600 puntos.